hola hola buenos días como están soy silvia se me ayudan a compartir hermosas a mí me fascinamos compartan y pongan ahí compartido y así este podemos llegar a ser más y también estamos participando en taquetas de regalo en parte de taquetas de regalo una vez al mes entonces si me comparten y ponen compartido a las cuentas bien me cambió tono de color me quedó moradito oscuro entonces vamos a maquillarnos un rapidito que en menos de 15 minutos como ven se puede o no se puede cómo están cómo les va maquillaje paso a paso recuerden son paso a paso los maquillajes que hago y si tienen dudas chicas si tienen dudas me pueden decir ok me pueden decir este cualquier tipo de duda que tengan súper 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 sencillo bueno entonces lo primero que vamos a hacer es mi perrito que está aquí al lado me está tosiendo ay no se viene aquí a toser como ven bueno vamos a maquillarnos entonces lo primero que vamos a hacer es preparar la piel me echaron a las pestañas ponernos primer me enchieron las pestañas chicas así pegadito a la raíz un ratito y también de este lado pegadito a la raíz si puedes te las puedes peinar para despegarlas un poco y si te quedan muy pegaditas te las puedes peinar yo uso un serum hola soy cómo estás buenos días buenos días hermosa si es la primera vez que me ves la primera vez que me ves díganme la primera vez que te veo y donde me ven yo soy silvia estoy en arizona en eeuu y les doy tips de maquillaje paso por paso paso por paso soy representante de yunique tengo mi tienda de yunique que es yunique hay silvia pero les doy tips de maquillaje yo ocupo de yunique porque soy representante de yunique pero todo lo que hago lo pueden hacer ustedes también chicas hermosas entonces te fijas este este cero que crecen las pestañas y si los dos una vez al día en seis semanas y si los dos al día día y noche te vas a ver resultados en cuatro semanas y si funciona chicas hermosas entonces lo primero es el primer ok el primer en toda la cara el primer te ayudará que no te tengas que retocar tanto tu maquillaje y muy poquitito un agua una guadita así para toda tu cara entonces el primer te va a ayudar a que tu piel se quede lisa que se aplique más el maquillaje mucho mejor que te vea como que tipo nitide este el maquillaje justamente en los poros también te va a ayudar a que este tu piel si tienes poros abiertos se cierren un poquito para que el maquillaje no entre se siente súper suavecito cuando te lo pones este primer te deja la piel así como que es súper súper suavecita como debe y luego vamos a ponernos primero la ceja y siempre con primero las cejas y las sombras porque muchas veces hacemos este las sombras y nos manchamos aquí igualmente joana feliz inicio de semana como ven chicas estamos en abril se les pasó muy rápido verdad el año y hoy viene semana santa muchas chicas y me acuerdo cuando estaba más joven que nos íbamos a la a la playa en semana santa qué padre no una rayita abajo y la vamos a rellenar una rayita abajo al raíz de tu donde nacen tus pestañas tus cejas te puede salir un poquito también claro que te puede salir un poquito de tu de si la quieres poner un poquito más grande este lapicito me gusta mucho porque queda muy finito entonces por ejemplo te podrás poner así como si fueran pestañitas como si fueran cejitas digo pelitos así te ayuda a que sea que se rellenar tu ceja ok aquí también la ceja es lo que tarda un poquito más en dominar chicas pero una vez que la domines se te hace súper fácil el maquillaje y es importante empezar porque si no empezamos a maquillarnos la ceja luego se nos complica más la práctica hace el maestro es verdad en la práctica hacia el maestro en cuanto a la ceja porque muchas veces entre más practiques mucho mejor te va a salir y vamos a agarrar este tono clarito y una este una como se llama a mí me gusta mucho así chicas miren para la ceja algo que tenga así esquiñadito se va a hacer que sea más bonita la ceja y nada más me relleno esta parte de aquí esta paleta de ceja me gusta mucho porque cuando compras una paleta de ceja chécate bien que tenga así como este que tiene cerita es una cera que te ayuda a que se peine la pesta la ceja entonces por ejemplo me estoy poniendo me voy a poner aquí para que vean como te la pones hace que la ceja se vea te la peina y te la maquille te fijas como se quedó terminada muy padre con ese con esa cerita para la ceja esa cera tiene poquito color muy poquito color pero te peina muy bonito tu ceja entonces cuando cuando compras una paleta de ceja chécate que vengan así también así con tonos con los iluminadores con estas y con esta cerita para peinar la porque me hace se hace súper fácil súper súper fácil con este te fijas y en la parte de aquí y nada más en la parte de aquí me gusta casi sin nada de producto a naturalito en la parte de aquí para que se vea así como que más natural y vamos a agarrar este súper los te qué hermosa de más me lo puse morado mira pero me quedó como que muy oscuro yo lo que era más claro lo vi moradito clarito pero me quedó muy oscuro y luego vamos a iluminar este iluminador los iluminadores que vienen aquí chicas te sirven para iluminar o para limpiar tu exceso de tu ceja si me cambié el tono ayer pero yo pensé que era más clarito y no me quedó fíjate me quedó oscuro yo lo que ya más clarito hombre pero bueno me da pena ir a la oficina toda morada y que no quiero tan morado no lo quiero tan morado te fijas un poquito nada más de iluminador te ayuda a limpiar la la ceja y tiene que se vea más bonita así como que más definida que hermosa de ma muchas gracias y luego el maquillaje maquillaje vamos a poner maquillaje este café yo te tengo dos este es verde es que tuve una presentación el fin de semana y me lleve los maquillajes entonces estaba viendo me lleve cuatro tonos porque siempre maquillamos a una chica gracias Johanna maquillamos a una chica entonces me llevo diferentes tonos para ver cuál tono le queda mejor y le quedó bien el tafeta entonces vamos a poner aquí el maquillaje puede ser el maquillaje el corrector es como ustedes quieran puede ser maquillaje primero o corrector o juntos ok entonces es como ustedes se les hace más fácil pero acuérdate que tu maquillaje va con tu tono de de cuello muchas veces nos medimos con la mejilla y si te vieron tengo la mejilla muy roja pero no va con mi mejilla va con mi cuello entonces la prueba de maquillaje aquí en el cuello para saber qué tono de maquillaje eres cómo les va cómo están espero que tengan bonita semana un maquillaje rapidito ok sencillito sencillo rápido natural natural me gusta el maquillaje natural chicas como va a trabajar no me puedo ir tan locochona entonces maquillaje para el diario look natural para el diario ya está la pizza Robert cómo les va cómo están estoy poniendo la pizza para el lonche de mis hijas y ya está Sophie apagan el horno por favor Roberto mi esposo a ver si apagan el horno ya es el desayuno chicas ya es el desayuno hago el lonche de todos y me voy me maquillo antes de irme a trabajar cómo les va cómo están hay un tubo en la parte de atrás ay no ya estuvo la pizza Roberto sorry pero si no se quema si no se quema entonces vamos a ponernos un poquito de contorno este me ha gustado mucho para contorno chicas este este un poquito me ha gustado mucho es un maquillaje más oscuro se me ha hecho súper sencillo de ocupar pero antes de ponerme con esto de lápiz que se me estaba quemando se me olvidó ponerme me voy a poner un poquito de corrector se me fue la onda con el nervio ahí está un poquitito de corrector súper poquitito porque este corrector es contra agua pero súper poquito te pones ok y el corrector recuerda que se pone que se me sale aquí recuerda que se pone el corrector en triangulito ok en triangulito si no tienes primer de ojos y te vas a maquillar la sombra te puedes también poner corrector el corrector te ayuda a que se vea por ejemplo si tienes ojeras a cubrir ojeras si quieres iluminar también te ayuda a iluminar dependiendo del tono dependiendo del tono que te pongas es lo que te va a ayudar el corrector ok un mosquito ahí está te fijas súper poquito todavía me queda un poquito de corrector aquí no necesitas mucho corrector este corrector está para tatuajes si tienes muchas manchas en la piel hay gente que tiene muchas manchas en la piel te debes poner así en toquecitos ok cuando lo estoy haciendo yo aquí este no lo hagas así cuando tienes manchas en la piel tienes que poner a presión así como toquecitos para que funcione bien entonces así te fijas un poquito de corrector y ahora sí vamos a ponernos este contorno el contorno es súper sencillo de aplicar y que no pase con el poquito de la nariz y un poquito aquí y un poquito aquí este contorno de aquí te va a ayudar a que disimular la papadita que también podemos hacer ejercicios para la papadita chicas me está haciendo una amiga que le hiciera así el ejercicio para la papada cuando nos acordemos lo hagamos para que no se nos haga papada un poquito así y ahora sí este un poquito de rubor un poquito de iluminador y este un poquito de sombra si quieren un poquito de sombra o este también puede ser un delineador un delineador chicas recuerden que el maquillaje el primer de ojos es diferente al primer de cara el primer de ojos se pega en el ojo el primer de ojos se pega a las sombras y el primer de cara te ayuda a alisarla porque son diferentes para que tengan en cuenta eso el iluminador me gusta mucho como queda chicas se ve muy bonito en la piel y te pones un poquito en la parte de aquí aquí también un poquito aquí y luego te pones también un poquito en esta parte de aquí aquí en esta parte de aquí un poquito en la parte de aquí y luego te puedes complementar si quieres y poner un poquito en la parte de aquí también a veces cuando no dormiste muy bien o algo te puedes poner un poquito de iluminador en el párpado en esta parte de aquí te va a ayudar a que se te dé más bonito tú más descansado los ojos chicas sobre todo cuando no duermes bien o estás cansada en la parte de aquí se te va a dar muy bonito me han descansado los ojos entonces el primer el iluminador ayuda para diferentes formas y también son los tonos dependiendo del tono que te pongas es el efecto que va a crear ok un poquito de maquillaje ay se me dio mi máscara voy a traer una máscara nueva aquí le tengo la parte de atrás estas tintas me gustan mucho chicas porque estas tintas son la prueba de agua y no manchan de que parece estas chicas estas tintas si te la pones mal luego luego te tienes que limpiar porque no se quitan no se quitan si juegan con tu pigmento de la piel todo es natural aparte yo ni todo no tiene parabén no tiene plomos pero todo juega con tu pigmento de la piel entonces por ejemplo si te pones este otro luego voy a ponerte un poquito de brillito al final pero es súper importante súper importante si te saliste luego lo tienes que limpiar porque si no te va a quedar bien manchadito voy a poner estas sombras ok estas sombras y me voy a poner un poquito de primer primer de ojos el primer de ojos chicas te va a ayudar a que te dure más la sombra de ojos ok un poquito aquí de primer mientras el primer de ojo pega pega la sombra eh fíjense me voy a acordar que me puse iluminador normalmente me hubiera puesto primero el primer el primer primero el primer primero y luego el iluminador si quieren me equivoqué ahí pero bueno ahora vamos a ponernos un poquito de estas ok estas sombritas las sombras chicas puedes jugar con dos o con tres tonos como te guste a ti más este y lo que voy a hacer es con esta con esta grande voy a tomarme un tono por ejemplo este moradito y lo voy a poner en la parte de aquí entonces esto lo que te ayuda es a este tipo de brochas chicas les ayudan a ponerse las sombras súper súper sencillo te fijas así súper sencillo para tu look de sombras nada más te pones aquí y luego ya para acá y te ayuda a hacer los colores de transición muy padres y puedes jugar con diferentes tamaños de brocha te va a ayudar eso a que te quede muy padre tus como se llaman tus sombras puedes jugar con diferentes tamaños de sombras de brochas para que te quede aplicada muy padre y recuerda ponerte la la sombra como se me estoy poniendo yo un poquito arriba de la rita del ojo de esta cuenquita te la pones un poquito arriba y te va a ayudar eso a que tu ojo se vea más grande más abierto sobre todo si tenemos párpado caído también te va a ayudar a que se vea más abierto el ojo como te pasa aquí arribita de aquí ok eso te va a ayudar a que sea más abierto el ojo un poquito también de este otro tono moradito me voy a poner en la parte de aquí entonces puedes jugar con dos o tres tonos de sombras recuerden un poquito de este tono también en la parte de aquí abajo ahí está y lo que vamos a hacer ahí está lo estoy poniendo como si fuera delineador fíjate una rayita aquí como si fuera delineador y ahora sí con la misma brocha que me lo puse el otro o con una más gordita me lo voy a difuminar el difuminar te va a ayudar a mezclar un poquito los dos tonos que se vean más uniformes en la aplicación de la sombra ok te va a ayudar a que se vea más padre tu sombra ahí está y luego ya ahora sí un poquito delineador y tú y tú y tú ¿cómo se llama? y tu rímel y tu máscara me estoy poniendo un delineador color moradito este delineador chicas súper pegadito al ojo a la raíz de tu pestaña muchas veces se ve más padre el delineador líquido para las sombras ok luce más se está ahogando polo se está ahogando mi perrito niñas una máscara voy a sacar la máscara que tengo mi mi colección mi epic máscara es la favorita es mi favorita máscara se está ahogando mi perrito ay no quiero la prueba de agua esta es la prueba de agua me gusta la normalita porque este se está ahogando el perrito me lo dejan en mis videos siempre me pone aquí conmigo y se pone a toser y se pone a estornudar la epic máscara acuérdate de cambiar la máscara cada tres semanas cada tres meses cada tres meses cambia tu tu rímel porque si no te puede se puede infectar un poquito tu ojo porque todo guarda muchas bacterias recuerden por ejemplo las brochas yo ahora si las tengo mis brochas así pero luego las tapo chicas y las lavo las lavo con mi con mi spray de brochas de yunique porque no hay que mojar las brochas yo aprendí alando mis brochas y se me estaban descarapelando mis brochas de madera entonces es con un spray tienes que lavar tus brochas con un spray para que no para que no se te se te echen a perder porque luego se echan a perder las brochas no las debemos de mojar entonces este limpiador lo que hace es desinfectar limpia las brochas sin necesidad de mojarlas un poquito aquí de máscara y a mi me gusta ponerme aquí la parte de aquí así el dedito así el dedito me lo pongo aquí así para que me queden chinas mis pestañas para arriba te fijas un poquito nada más aquí así vamos a bajarnos un poquito este labial porque no me puedo ir tan rojo se va a poner un poquito de color metálico cafecito ahí está ahí está y ahora me quedó mejor el labial ¿verdad? bueno y un poquito de spray fijador y es todo chicas se acabó con el spray fijador me duele el maquillaje todo el día entonces por ejemplo ya no me tengo que andar maquillando en la media tarde ni nada así me voy al rato al gimnasio y al rato por ejemplo más tarde a lo mejor me sale un poquito tengo sonate grasa entonces a lo mejor me sale un poquito de grasita en la nariz y nada me la quito aquí así con este maquillaje en polvo nada me lo limpo un poquito aquí así y ya quedó súper sencillo bueno que estén bien que tengan bonito lunes y recuerden compartan y pongan compartido hasta luego que estén bien y ya estáis bien y ya estáis bien